Un vigilante privado fue herido de bala esta mañana al interior de un taller y venta de repuestos ubicados sobre el Boulevard Venezuela a la altura de la iglesia de Candelaria. El informe preliminar de la policía es que varios sujetos ingresaron en un vehículo al establecimiento y se dirigieron directamente donde se encontraba el vigilante a quien le dispararon varias veces. La víctima, solamente identificado como José Carlos, fue trasladada a un centro asistencial donde, según confirmaron su pronóstico reservado, la policía dijo desconocer los móviles de lecho de violencia.